Irlanda Femenino le ganó a Finlandia y clasificó al playoff para la Copa del Mundo Lo primero que nada quiero recomendarte la aplicación de OneFootball Ya entramos de lleno a la temporada de la NIFL, la Liga de Irlanda del Norte En OneFootball no solo te vas a poder enterar de los resultados, la tabla y todas las últimas noticias Sino que vas a poder ver los partidos totalmente gratis y en HD Te dejo el link en la descripción para que lo vayas a descargar Una Irlanda que salió con Brosnar a la portería, Cadwell, Queen y Connery Bean y Campbell por las bandas, O'Sullivan y Little John en el mediocampo De medias puntas, Sue y McCabe y arriba Payne Una de las grandes noticias de ese once era el regreso de Megan Campbell a la titularidad Que su último partido había sido en 2019 ya que estuvo plagada de lesiones y por fin volvía a la defensora de Liverpool Una Irlanda que empezó un poco nerviosa con una Finlandia que se le vino arriba y tuvieron que sacar dos jugadas peligrosas Una que Megan Connery dejó todo y la bloqueó y otra que bueno entre rebotes ahí la sacaron A medida que iban pasando los minutos, sobre todo llegando al 20 por ahí empezaron a atacar más Con Ketty y McCabe empezando a ser más protagonista Teniendo una buena ocasión, consiguiendo un par de corners Sabemos que McCabe es muy buena poniendo esos balones a balón parado Y bueno tuvieron un par de cabezazos Una sobre todo que fue un cabezazo que pegó en el travesaño Pero había salido un poco antes la pelota, entonces no contó, pero fue muy buena En seguida de esas ocasiones vino la mejor ocasión para Finlandia Que tuvo un disparo bastante cerca, que Brosnan atajó muy bien El partido siguió un poco más o menos igual Se tuvo que ir Little John por Liriag Por una lesión Una más de cabeza de O'Sullivan Tras un buen centro de Campbell que estaba siendo una de las jugadoras más importantes En ese lateral izquierdo, tirando muchos centros El primer tiempo que terminó 0-0 Si bien Finlandia tenía más la pelota Irlanda fue de menos a más y terminó con un par de ocasiones interesantes El segundo tiempo Irlanda empezó bastante bien Un poco mejor que el primero, teniendo un poco más la posesión Y ya al minuto 53 llegaría el gol Tras un gran centro de Connery Que la arquera de Finlandia la verdad que salió bastante mal Pero que Liliag, la que había entrado por la lesión Que abeció y la mandó a guardar Haciendo el 1-0 para Irlanda En el minuto 53, como digo Dando ya todo de cara para las irlandesas Que iban a tener otra buena ocasión al tiempo Con una buena ocasión de Payne Que esta vez sí atajó bien la arquera finlandesa Fue un par de cambios en el segundo tiempo Entró Chloe Mustaqui por Megan Campbell Y luego más adelante en el partido Entró Lucy Queen por Jess Yu Irlanda la verdad que no sufrió mucho para aguantar el resultado Estuvo muy bien Todas las jugadoras, las defensas sobre todo Que aguantaron bien Y ya se aseguran el playoff Ahora esperan rival para ver si pueden clasificar A esa tan ansiada Copa del Mundo Eso fue todo y hasta el próximo video Gracias por ver el video